¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Watching. Dos sílabas. Watching. Acentuación en la primera sílaba. Watching. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Watching. A continuación, un ejemplo en una oración. Estoy viendo una película ahora. I'm watching a movie right now. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. What I was curious about watching him was. What is the thinking? What I was curious about watching him was. What is the thinking? What I was curious about watching him was. What is the thinking? Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Gramática Básica. La cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente. La cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente. La cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente. La cual está llena de lecciones correctamente. Gracias.